En Mr. Man quedaron bastante golpeados luego de la inesperada derrota en el Clásico ante un equipo alterno de Aurora. Pero la competencia continúa y el Rojo intentará buscar nuevamente grandes resultados, primero ante Bolívar y luego en la revancha el 10 de marzo, enfrentándose nuevamente a Aurora. Vamos a Cochabamba, ya está nuestro periodista Erlan García. Erlan ha concluido el trabajo del equipo aviador y te encuentras con uno de los jugadores que puede ser alternativa para el partido de mañana. Muchas gracias compañeros. Terminó la práctica de Bill Sermán de cara al Clásico Nacional el fin de semana. Maquerlo Tellez junto con nosotros. Maquerlo, gracias por tu turno operativo Sports. Maquerlo, ¿cómo está el ánimo? Bueno, ¿ya se superó lo pasado el fin de semana, Maquerlo? Muy buenos días. Sí, ya nos encontramos trabajando con lo que es mira al partido del día sábado contra Bolívar. Estamos enfocados en lo que viene el partido siguiente. Ha sido un duro golpe, ¿no? Anímico, digo. Sí, no, pero es fútbol. Hay que dar vuelta a la página y hay que seguir. ¿Cómo ves ahora el grupo? ¿Tú ya incorporando temas al equipo, siguiendo, tomando en cuenta por parte del plantel, por parte del técnico? El grupo está muy bien. Estamos trabajando de la mejor manera, como le digo, ya enfocado al partido. Y yo me siento muy bien, cómodo y cada vez agarrando mejor ritmo. ¿Qué error es corregir, Maquerlo? ¿Qué no hacer de lo que se hizo? Errores puntuales que hay. Se está hablando, ¿no? Tanto grupalmente. Y en eso estamos corrigiendo de a poco los errores que hay. Pide el profe y te estabas viendo en la práctica. Mucha proyección, mucha velocidad. Es lo que me caracteriza, ¿no? Y con eso es con lo que aporta el equipo. ¿La Bolívar, cómo lo ves, Maquerlo? Es un equipo bueno, pero como le digo, es fútbol y todo puede pasar. Para eso estamos trabajando, para poder sacar adelante el partido. ¿Físicamente, cómo estás? Físicamente ya mucho mejor al primer día que llegué acá. En molestias, ¿no? No estabas. Sí, me encontraba muy mal. O sea, no tanto físicamente, sino del clima diferente. Y entonces me afectó un poco. Estaba mucho mejor. ¿Y habituado a la ciudad y al grupo? No, ya me acostumbré un poco más acá y linda ciudad acá. Dejar la familia no es fácil. Es muy difícil, pero son cosas que hay que dejar para poder sacar adelante sus sueños. Maquerlo, muchas gracias y éxito el fin de semana. Muchas gracias. De esa forma, compañeros, dialogamos con Maquerlo Telles, una de las alternativas que tiene Bilsdermann para este fin de semana en el Clásico frente a Bolívar. Digo Sports.